¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una video reacción a un lugar que se llama Chetulul, que dicen que es uno de los mejores parques temáticos de Latinoamérica. Este lugar está ubicado en Guatemala, pues sí habían bastantes videos con relación al mismo tema, pero me apareció uno que me llamó la atención por su número de vistas. Mucha gente lo ha visto y vamos a verlo, pues ¿qué tal? Vamos a ver Chetulul, señores. Bienvenidos. Ah, pero mira qué buena intro tiene. A ver, déjame ver el nombre del canal. Jaén del Marroquín. No sé si lo pronuncié bien. Así está amigos, pueden ver el video también y apoyarlo. ¿Esos son bailes de Guatemala? Me imagino. Cada país tiene su cultura, vaya. Ah, qué simpática la chica. Estos son los bailes típicos de Guatemala. Ah, mira, qué bonito bailan en Guatemala. Era un colega, yo también soy payasito. Ese es mi trabajo también acá en El Salvador. Wow, bien dicen que para disfrutar no hay edad, gente. ¡Guau, qué grande! En el año 2002, ya tiene unos 17 años aproximadamente y tiene capacidad para 10.000 personas. ¡10.000 personas caben en el parque! Es grandísimo entonces. Ahí creo que es el mapa que están viendo ahí. De verdad que vale la pena que vengan a conocer este lugar, no se van a arrepentir. ¿Ese es como una pirámide maya? A ver. ¿Pero es solo un adorno o es realmente una pirámide? Déjenmelo en los comentarios. ¡Guau, un carrusel! O los caballitos, como le decimos en El Salvador. Me llega, me llega bastante el concepto de este lugar. Acá hay representadas varias culturas, varios países. Hay lugares icónicos de países. ¡Guau! Hemos visto en alguna foto en internet, en Instagram. Y es impresionante en un solo lugar. Qué bonita esa cascada o fuente. Qué buen video el de este muchacho. ¡Guau! ¡Gente! ¡Guau! Miren que a mí me da un poquito de miedo ese tipo de juegos así, pero... A ese tipo de juegos sí, toda la vida he querido montarme, gente. ¡Guau! Se mira tan divertido eso. Ahí sí no me subo, ahí sí no me subo, señores. No, ni loco, ni loco, ni loco. Hay algo que tienen que saber, amigos, y es que los juegos no están incluidos en los 100 quetzales que ustedes pagan. Ah, vale 100 quetzales la entrada y los juegos no están incluidos. Ok, vamos a ver qué más información nos trae acá el amigo Marroquín. No se engañen. Este brazalete que ustedes ven acá vale 50 quetzales. Y con este ustedes tienen acceso ilimitado a todas las actividades de Chetulul. Excepto los juegos que tienen premio. Sepan eso, o sea, sí hay juegos que se pagan. Pero más que todo son los juegos en los que ustedes o sus hijos o... O sus obreros van a ganar premios. Como esos, por ejemplo, imagino, ¿verdad? Uy, qué divertido. Mira, aquí hay un lugar que se llama Dreamsport que tiene bastantes juegos como esos. No sé si en Guatemala habrán Dreamsport. O es algo que suele llegar a El Salvador. Y toda la familia disfrutando. ¡Oh, qué crack! ¡Le pegó! ¡Oh, y ese juego nunca lo había visto, gente! ¿De qué se trata ese juego? Todos apretando el botón así, ta, 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 ta. Pero no entendí de qué se trataba ese juego. Top Geo. ¿Qué pasó? No entendí. De eso sí hay acá en El Salvador. Así que traigan también dinero. En la mayoría de lugares aceptan tarjeta de crédito. Pero siempre es bueno que ustedes carguen efectivo. Porque hay unos puestecitos pequeños donde venden helados. O algo de tomar. Que ahí no aceptan tarjeta de crédito. Así que es bueno que carguen dinero en efectivo y también tarjeta. ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! Buen dato ese. ¡Uy, mira, se subió! ¡Saludos, crack! ¡Oh, gente! ¡Qué divertido es! ¡No! ¡Chetulul! Gente, ¿a dónde queda Chetulul? Sé que está en Guatemala, pero... ¿Qué tan lejos me queda El Salvador para ir a ese lugar? Desde ahora comienzan mis ahorros, señores. Desde ahora comienzan mis ahorros, señores. Para tal vez el otro año logro reunir para poder ir a Chetulul. Lo que he visto hasta este momento, me ha gustado. Me ha gustado. Las sillas voladoras le llaman en mi país a eso. Eso no me acuerdo el nombre que tiene acá, pero sí, hay de esas también. Como diría mi mamá, Dios me guarde, yo no me subo a ese. No, ni yo tampoco, capo. Ni yo tampoco. ¡Uy, los ejeritos chocones son mis favoritos! ¡Oh, se viene como una película de Rápido y Furioso! ¡Ay, va! ¡Qué guay! Si ustedes vienen con una persona adulta y él no se quiere subir a los juegos, solamente vino por hacer compañía, un abuelito, o tu papá, o tu mamá, y no se quieren subir, no hay ningún problema. Comprar el pasaporte o el brazalete de los juegos no es obligación. También hay unos pasaportes, ya que lo menciono, y estos pasaportes sí tienen un límite, que pueden haber unos de 3, 6, hasta 12 juegos. Y, bueno, una de las ventajas es que este sí lo puedes transferir, o sea, te puedes gastar unos 3 o 4 juegos y dárselo a otra persona para que los use. El brazalete no. El brazalete solamente es para que lo use el que lo está portando y nada más. Ok, entonces, la entrada al lugar vale 100 dólares. Si quieres subirte a los carritos chocones, por ejemplo, o a la montaña esa, tienes que pagar 50 dólares adicionales. Eso es lo que estoy... Perdón, 50 que sales adicionales. Eso es lo que estoy entendiendo. 100 de la entrada más 50 del brazalete. 150 mínimo tenés que llevar. Son, no sé cuántos son, 150 que sales, gente. Son como unos 15 dólares quizás, no sé. Pero este capo se fue con toda la familia. ¿Qué hice? Espérate. Me pasé, me pasé, me salté, me salté, me salté el video. Espérense, gente, espérense, gente. Le di donde no era. Vamos a ver. Ok, gente, creo que iba por aquí. Por aquí creo que nos habíamos quedado. Mira qué... Enormes esa montaña rusa. Nunca había visto una tan grande. Se escuchó feo, pero... Hablo de las montañas rusas, no se confunden. Es como un tren que le da la vuelta a todo el lugar. Wow, sí que tiene bastantes juegos. Tuve una mala experiencia, pero eso ya no es culpa del parque. Y es que no me dejaron subir a la montaña rusa. Soy un poco groso. Wow, qué increíble. La montaña rusa. Así que pasé un momento vergonzoso, pero bueno. Lo siento, crack. Lo siento, lo siento. Ya empezó a dar algo de hambre. Vamos a ver qué opciones de comer hay por acá. La comida en Guatemala. Me llama la atención, gente. ¿Qué comen los guatemaltecos? Oh, espérate. Quiero ver eso. Quiero ver eso nuevamente. El menú. Vamos a ver. Dice, tostadas, 20. Hot dog, 15. Atol de elote, 10. Elote loco, 10. Chuchito, 5. Rellenito, 5. ¿Qué dice? Paparopa. Paparopa. Manzana caramelizada, 10. Algodón de azúcar, 5. Ay, qué barato. Acá lo dan a dólar. Chucho, chucho dice, 15. Pero ese chucho, ese chucho es atol. Chucho, acá el chucho le dicen a un atol de maíz negrito. No sé si el chucho en Guatemala son los panes hot dog. No sé, no sé. Corríganme ahí. Chile relleno, 20. Tacos de pollo, 20. Pupuza. Pupuzas en Guatemala. Pupuza dice, dos unidades. Queso y chucharrón, 20 dólares. O sea, a 10 dólares cada pupuza. Oh, qué cara. Qué cara, señores. Bueno, acá en El Salvador no es que sea barato, pero aquí puedes encontrar ya tres por un dólar, que estamos hablando que son como un dólar. Creo que son como siete, ocho que sales. O sea, te dan tres pupusas por, por, por. O sea, por 20 te dan como seis, siete pupusas acá. Pero bien, pero bien, pero bien. También hay caras. Hay mayas pupusas que valen un dólar. Uno veinticinco. Y este restaurante se llama El Comendador. Esa la carta está muy bueno. Buena calidad, ¿verdad? Así es, pura calidad. Puro calidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es como, acá le llaman churrasco. Qué buen video, Capo Marroquín. Qué buen video. Te felicito. Qué buen video. Recomendado el show que tiene Chetulul en el Teatro Francia. Recomendadísimo. Lamentablemente, pues en ese lugar no dejan grabar. Pero si vienen a Chetulul, vale la pena. Y recuerden, el teatro solamente tiene capacidad para 400 personas. Hay muchos que se quedan sin ver este show que tiene Chetulul. Así que hacen aproximadamente unas tres o cuatro funciones y vale totalmente la pena verlo. Si se pueden dar cuenta, ya empezaron a circular, a hacer este caminico acá en todo el parque. Y es porque estamos en una época especial entre Navidad y Año Nuevo. Y el parque ha preparado para toda la gente que vino un desfile especial. Guau, la verdad que está súper, súper, súper ese parque. Gente, pero ¿verdad que en Guatemala hay otro parque también? Aparte de Chetulul, he escuchado como que hay otro parque también. No recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero déjenmelo en los comentarios. Y déjenme saber cuál es mejor. Si este es Chetulul o el otro que no recuerdo exactamente el nombre ahorita, cómo se llama. Señores, ¿será que un día alcanza para vivir la experiencia en Chetulul o se necesita más de un día? Nos vamos a despedir de este video, de verdad uno no se quisiera... Porque lo veo grandísimo. Pero gracias por haber visto este video, suscríbanse si aún no lo han hecho. No, gracias a vos, capo, por mostrarnos lo hermoso que es Chetulul. Increíble, estoy fascinado. Y nos despedimos con las tomas del desfile, que por la época especial, que estamos entre Navidad y Año Nuevo, Irtra ha preparado para todos los que están en este hermoso parque. Vámonos. Mira, de noche se ve bonito también. Las bandas de paz. Ahí los personajes, los malabaristas. ¡Qué bonita es la carroza! Espérate, 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 quiero ver otra vez. La carroza. Sí, es un platillo volador, qué increíble. Amo todo lo que tenga que ver con Marciano y toda esa gente. Bueno, de hecho, protector de mi teléfono, miren, este es de Marciano, este es de extraterrestre. Amo todo lo que tenga que ver con extraterrestre. Qué increíble está esa carroza. Guau, sí se mandan, se mandan en Guatemala con las carrozas. Están increíbles, los personajes, la tortuga, la burbuja para los niños, quema de pólvora para finalizar la noche épica. Qué genial, gente. Qué genial. Se acabó. Han, Heindel, Heindel Marroquín. Gente, vayan al canal de Heindel Marroquín. Díganle que van de parte de Rapidin Vlog y que ahí vieron el video y nada. Gracias, Heindel, esperemos, pues, que no molestarte al reaccionar a uno de tus videos. Espero no tener problemas por la video reacción. Y nada, gente, qué hermoso es este lugar, Chetulul. A pesar que yo creo que aquí no nos mostró el brother todo el parque completo, quizás habrán muchas cosas que se quedaron fuera del video y es normal cuando andamos grabando un lugar. Hay cositas que se nos van de las manos, pero lo que logré ver en este video, increíble. De verdad, voy a empezar a borrar y no sé cuándo, si este año, el otro año o el otro año, pero algún día, gente, tengo que conocer Chetulul. Amigos, si es la primera vez que miras uno de mis videos, te agradecerías que me apoyes dejando un like, suscribiéndote al canal y nada, gracias por mirar el video. Yo soy Rapidin y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau.